Es sexy, adorable, es Catalina, una doméstica, una exótica y siempre muy apasionado, con su amigo Earl, su hermano Randy, el List y la señora muy terrible. Y hoy... Anticipamos verlos el próximo otoño. La aventura, el romance, la violencia y la karma, es las pasiones de Catalina, conocida también como My Name is Earl.